Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cortoclick. Hoy les traigo el review del Magic 6 Pro, así que vámonos con el video. No sé si ya saben, pero ya tengo página web y pueden ir a buscarla a www.cortoclick.com. Ahí voy a tener cosas muy interesantes, aparte de dispositivos, lógicamente, que de hecho voy a tener un blog específico para cada dispositivo. Entonces voy a poner información extra de lo que vaya a decir acá y de hecho pueden suscribirse a ese blog para que les llegue directo a su correo. ¿Qué es lo que trae la caja? Su teléfono, case de plástico, guía de inicio rápido, herramienta para sacar nuestro SIM, cable de USB tipo A a tipo C y su brick cargador de 100 watts. Viendo un poco el teléfono por fuera, tenemos que en la parte de arriba viene con un speaker y en la parte de abajo viene con otro speaker. Entonces vamos a tener dos speakers para tener un audio envolvente, que eso me ha gustado muchísimo de este teléfono. En la parte del lado izquierdo viene totalmente limpio. En el lado derecho tenemos su botón de encendido y botones de volumen. Y en la parte de abajo, como les dije, el speaker viene de entrada de USB-C para cargar y también su entrada de SIM. En la parte frontal tenemos su cámara selfie de 50 megapíxeles con apertura de 2.0 y viene también con una cámara extra que esta cámara va a funcionar como una cámara 3D de profundidad que nos va a dar selfies espectaculares. Ya lo vamos a ver ahora en detalle, pero tiene muy buen selfie y en la parte trasera viene con tres cámaras. Su cámara principal de 50 megapíxeles, cámara gran angular de 50 megapíxeles y un telephoto de 180 megapíxeles. Yo creo que es una brutalidad a nivel de specs y ahora en foto y en video van a ver los demos que hice para ustedes. Este teléfono viene con una pantalla OLED de 6,8 pulgadas y 120 Hz de tasa de refrescamiento. Yo creo que es uno de los teléfonos con mejor pantalla hoy en día. Yo creo que no es un secreto y vamos a tener una muy buena experiencia a nivel de colores y a nivel de nitidez en esta pantalla. Y no solamente nitidez, sino que también al sol vamos a tener algo extra que son los nits. Ahora viene esto con un máximo de 5,000 nits. Es una brutalidad. Yo creo que no vamos a tener ningún problema para poder ver esto ante el sol. Entonces es algo muy bueno. Viene con HDR10 Plus y también con Dolby Vision para tener una experiencia increíble en cuanto a ver contenidos y este tipo de cosas. Este teléfono viene con un procesador Snapdragon 8 generación 3. Viene con 12 GB de RAM y también con 512 GB de disco duro UFS 4.0. La batería de este teléfono es de 5,600 mAh con una carga rápida de 80 watts, carga normal de 100 watts y carga inalámbrica de 50 watts. Así que vamos a tener un teléfono muy, muy rápido. La verdad es que eso es algo impresionante. Viendo las fotos y videos que hice para ustedes, podemos comenzar con su cámara gran angular de 50 megapíxeles. Y bueno, yo creo que no tengo mucho que decir nada más que está brutal. Colores bastante acertados y también un rango dinámico bastante bueno. Lo podemos ver ahí en el tronco de este árbol. Yo creo que está súper bien esta cámara gran angular. También tenemos la cámara principal que mantiene sus colores, mantiene su nitidez. Yo creo que más bien, bueno, sí, en realidad están exactamente igual en nitidez. También su rango dinámico me parece bastante bueno. Y vamos con sus dos X que está súper bien. Y vamos con otra acá que está bastante bien. Yo creo que estas son 5X. Me parece que tiene súper buena cámara en cuanto a telefoto. Los 10X podemos verlos acá. Yo creo que no hace falta decir que está bastante bien en cuanto a nitidez. Ahora sus videos en HD. Bueno, acá estamos en 4K más bien y está muy, muy bien. Yo creo que de hecho me gusta mucho la estabilización del video. Y el video lo veo pues excelente. No tengo nada que decir. Está súper bien estabilización. Buen rango dinámico. Buenos colores. Yo creo que está haciendo las cosas muy bien Honor en esto. Vamos acá con la cámara principal. Que igual, de igual manera está bastante bien con su estabilización. También su contraste. Aquí vemos el cambio de contraste del cielo hacia abajo. Yo creo que lo hace muy bien automáticamente. Me gusta mucho. Y nos vamos a la próxima toma que sí ya es un zoom que le hice. Y se ve bastante bien. Yo creo que inclusive lo veo muy estable. Muy estable también. Súper bien. Ya este otro es un zoom de 5X. Que la verdad es que está bastante bien. Yo creo que en cuanto a colores estamos súper bien. Aquí me metí más. Estos son 10X. Y mantiene bastante. Yo creo que ya aquí sí se ve un poquitito más el pixeleo. Pero en general yo creo que está muy bien en colores. Sí le falta un poquito de nitidez ya aquí a los 10X. Pero es normal que ya vaya perdiendo. Vaya perdiendo un poco esa parte. Quería mostrarles a ustedes el modo cinemático. Que acá lo pueden ver. Yo creo que se ve chivísima. El desenfoque que hace con la cámara principal. Ahí no estoy con el selfie. Estoy con la cámara principal. Y podemos ver ese desenfoque que está bien. Un rango dinámico impresionante. Que eso me parece bastante bien. Entonces vamos a tener una opción cinemática. Que podemos sacarle el jugo. Para que se vean bastante bien nuestros contenidos. Acá podemos ver la fotografía de selfie. Que recuerden tenemos 50 megapíxeles. Acá está sin el desenfoque. Y podemos ver ahora con el desenfoque. Me parece bastante bueno. La verdad este recorte que hizo. Acá podemos ver la oreja. Que bueno por detrás está el árbol. Y yo creo que a nivel de color y todo está. La verdad es que está perfecto. Esa cámara 3D está funcionando increíble en esta cámara. Así que súper bien la parte de los selfies. Acá podemos ver una toma que hice en crudo. En lock. Que pues sí lógicamente se ve lavado. Pero esto es específicamente para poder colorizar la toma. Y poder darle este toque que ven acá. Que es darle los colores que uno quiere específicamente. Poder manejar los negros. Poder manejar las sombras. El rango dinámico. Podemos trabajarlo por aparte. Y eso es algo súper valioso. Que un teléfono premium lo traiga. Acá les dejo el selfie en video. Bueno me encantaría saber cómo ven ustedes este teléfono. El modo selfie. Acá grabándome. Creo que tiene una estabilización interesante. Y voy a pasar de hecho por acá. Por un arbolito. Para que vean el movimiento. Que tal se ve. Me encantaría saber cómo lo escuchan. También está haciendo bastante viento. Entonces es algo importante. El audio. Y el contraste. También. Contraste de mi rostro con el cielo. Como lo ven. Si está haciendo automáticamente todo bien. Me encantaría saber en los comentarios. Qué piensan. Ah. Algo importante es que también tiene un pequeño zoom. No sé si lo notan. Acá está abierto. Y aquí puedo cerrarlo un poquito. En el video. Entonces me encantaría saber en los comentarios. Qué piensan. Si lo ven súper bien. O si lo ven más o menos. Quiero saberlo por allá. Nos vemos. Y no hace falta decir que en poca luz. Se comporta impresionante este teléfono. Acá les dejo estas fotografías nocturnas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Pero creo que hace un excelente trabajo. Este teléfono a nivel de fotografía nocturna. Pero bueno. En general me ha gustado muchísimo este teléfono. Y algo muy importante es el precio del teléfono. Que ronda los $1,300 dólares a $1,500 dólares. Dependiendo de dónde lo compremos. Por los impuestos y demás. Pero bueno. Creo que es un telefonazo. No hay duda de eso. Y me encantaría saber si hay algún detalle que se me escapó. Y lo podemos comentar ahí en la sección de comentarios. Ahí en el canal. Así que los espero por allá. Bueno. Esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Pura Vida Gente. Chao. 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 Gracias.